Punto por Punto ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más en Punto por Punto. Aquí las noticias más importantes de este lunes 14 de octubre de 2019. Debe mejorarse la estrategia contra la inseguridad, demandó el líder de la Coparmex, Ricardo Esponda. Pues mira, te digo que es un dato estadístico, yo no quiero que no de mi empresa ni tampoco de los que están alrededor de mí, es una perspectiva de todos los socios de Coparmex y realmente es una situación difícil porque desafortunadamente sí hay un tema de inseguridad. Congreso dará trámite a la solicitud de juicio político contra Graco Ramírez y exfuncionarios, informó el G13. Será notificado, será enviado a la Junta Política de Gobierno, esperemos que sea esta misma semana, se comenzará a analizar el procedimiento, tenemos 30 días para dar avance en este tema. Se tiene que sancionar al exgobernador, reiteró el diputado Marcos Zapotitla. Es un asunto de justicia, desde luego que para nosotros como legislatura es de alta prioridad. El abogado Roberto Soto, ex colaborador de Graco Ramírez, acudió a Fiscalía Anticorrupción a denunciar al actual mandatario. Exigir a presentar, a iniciar una denuncia por el delito de ejercicio abusivo de funciones por parte de Cuauhtémoc Blanco Gravo. En el caso de las pensiones doradas, la Fiscalía Anticorrupción formuló imputación contra exdirectora general de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, Ana y N, por presentar documentos falsificados para obtener el pago mensual del 50% de su último sueldo, que fue de 44.994 pesos. Maestros piden a IEVM resolver conflicto en la Escuela Benito Juárez del poblado de Tucumán, Tlatilzapán. Nosotros exigimos la resolución inmediata de nuestra problemática, ya que nos sentimos inseguros, nos sentimos hostigados por parte de estos paros de familia y no creemos pertinente regresar a este centro educativo a realizar nuestras labores educativas. Padre de motociclista fallecido en accidente, lamenta que Corralón les esté cobrando tan caro por recuperar la motocicleta. Que nos regresen la moto porque está en el Corralón, nos están pidiendo 9.500 pesos. Pues ahora sí, que ahora sí, cualquier coste es elevado para mí, pues ya gasté mucho, aparte de la pérdida de mi hijo. Municipios de la zona sur han solicitado préstamos principalmente para pago de laudos y de impuestos o prestaciones de trabajadores, confirmó la diputada Rosalina Mazari, presidenta de la Comisión de Hacienda. Jojutla, que ya tenía un oficio de meses anteriores, en el cual solicitaba una deuda. Se llevarán a cabo mastografías, exploración clínica de mamas, citologías y prueba de detección del BPH gratuitas en el Zócalo del municipio de Jutepec, a partir del próximo lunes 21 de octubre y hasta el viernes 25, informó la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Lizeth Torres. Andrea Sotelo se despide de ustedes, hasta la próxima. Punto por Punto